El nivel inicial implica una propuesta de educación integral, inclusión social y educativa de las primeras experiencias de espacios propicios enriquecedores donde se potencian las capacidades y se estimula la autonomía. Hoy, recibir a los niños desde los 3 hasta los 5 años en una institución estatal es agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en la construcción de los espacios físicos para contener y formar a los niños, según los lineamientos de las políticas educativas que le dan seguridad a la formación del niño. Mencionar tanto la Ley Nacional 26.206 como la Ley Provincial nos promueve el espacio propio, el derecho del sujeto a recibir educación que nace y la universalización de la sala de 3 años desde la declaración de Puma Marca. Al ser el primer estalón del Sistema Educativo Nacional, el desafío y la responsabilidad es amplia ante los niños y su familia. La labor educativa será el respeto por los derechos de los niños, la enseñanza significativa, integral e inclusiva. Amor del reconocimiento es digno celebrar la inauguración de esta institución y las miradas que se focalizaron en los servicios que garantizan la equidad a todos los niños. Allí estará la atención al interés superior del niño, etapa frágil y vulnerable de la sociedad. Salud y bendiciones para todos. Muchas gracias.